Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra canción que me habéis pedido muchísimo hasta la saciedad, y en este caso es Cristian Castro con Luciano Pereira. He estado averiguando, mirando, investigando, a ver qué otro vídeo podía conseguir que se viera de mayor calidad. No he encontrado ningún otro, o sea, no está grabado en ningún otro sitio, ni de mejor calidad, ni nada. Desde otro ángulo, en fin. A ver si puedo distinguir alguna cosita, ¿vale? Y seguramente, es que estos dos, ya verás, ya, es que nos tienen que sorprender por narices, o sea, nos tienen que sorprender por narices estos dos, vamos. Cristian Castro y Luciano Pereira juntos debe de ser una bomba explosiva. Voy a recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal, dadle a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis por aquí, aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para poder seguir reaccionando a los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Cristian Castro y Luciano Pereira en Volver a Mar, en el 2015. Vamos allá. Quería simplemente dejar una anotación y es que apoyo al 100% la música en directo, totalmente. Aquí es donde se demuestran los grandes cantantes, aquí es donde se demuestra lo que sientes por la música, lo que sientes por cantar y lo que transmites a la hora de cantar, ¿no? Esta canción yo la conocía ya, Volver a Mar, tengo un intento, siempre digo un intento de cover porque jamás, jamás, de los jamases intento parecerme a los artistas que tengo hecho covers en el canal, ¿no? Eso sería imposible, o sea, sería impensable. La conozco por eso, ¿no? Porque además Cristian Castro yo lo conocí también en sus inicios de cuando cantaba y demás en los discos que tenía, los CDs, ¿no? Y bueno, pues ese cover está ahí, por eso conozco esta canción, simplemente esa anotación. Alarga mucho lo que son los finales. Yo estoy acostumbrada a escucharlo, evidentemente, en el CD, ¿no? Esta canción. Y alarga muchísimo esos finales, sigue teniendo esos melismas muy bonitos, Cristian Castro, porque siempre ha tenido unos melismas muy, muy, muy bonitos. Y la verdad es que, bueno, ha sido siempre un gran cantante. Sí que desafortunadamente tengo entendido que últimamente a los registros que llegaba anteriormente, ahora mismo, hoy por hoy, no llega. Pero eso yo creo que ha sido por una mala costumbre a la hora de cantar. Yo siempre digo que lo que es el aparatofonador, todo, cuanto más vas cantando, más robusto se va haciendo ese aparatofonador, ¿no? Todo lo que conlleva el aparatofonador, o sea, la linge, la lengua, la cara, todo, todo, todo lo que es el diafragma, en fin, todo. Y eso, o sea, yo pienso que Cristian Castro, cuando era más jovencito, cantaba mejor, no, llegaba a esos agudos mejor. Un vibrato ahí muy chiquitito y muy rápido. No sé si lo habéis apreciado. Los amores ya han olvidado un amor. La inocencia de tu vida, las teorías de pequeños años. Conocemos ya a Luciano Pereira, conocemos a Luciano Pereira en el canal, adoramos a Luciano Pereira en el canal. He hecho más que empezar con Luciano Pereira en el canal. O sea, tengo que despedazarlo poquito a poco. Casi, casi se me tiráis a la yugular cuando dije que en esa canción concretamente que tengo reaccionada en el canal, me dijisteis que no, o sea, que yo dije, pues en esta canción concretamente no veo que saque mucha voz, que era la canción de tu mano. Es una canción preciosa donde las haya, preciosa, o sea, brutal. Sé el significado que esa canción tiene, ¿vale? O sea, lo sé perfectamente. Me la habéis dejado en comentarios, me la habéis explicado y, de hecho, él estuvo muy malito. Y gracias a la mano que estaba ahí siempre, pues esa canción va dedicada a esas personas que siempre han estado allí, ¿no? Y a los fans también, evidentemente. Pero ya os digo, o sea, en esa canción concretamente, concretamente en esa canción, por favor, os lo pido, nos saca el potencial. Tengo que descubrir mucho más de Luciano Pereira. Tengo que descubrir, o sea, estoy empezando ahora a despedazarlo. O sea, voy por un segundo de su carrera musical, por decirlo de alguna manera, o por una milésima de segundo de su carrera musical. O sea, tengo que ver barbaridad, aún de Luciano Pereira. Muy bien, esas voces empastadas, brutal. O sea, en este caso, Luciano Pereira es a dos voces, evidentemente. Lo que es en esa estrofa, en esa frase de esa estrofa. Y ahora entra el estribillo y seguramente que eso va a ser la caña de España. Ya os digo, o sea, a caña de España, de Argentina, de México, de donde lo escuchen. Tienen que ser la caña a todos. Ahí, Cristian Castro está haciendo el alto, ¿vale? Ahí, concretamente. Mi dolor. Y Abel está haciendo mi dolor. ¿Vale? En ese trocito, concretamente, está haciendo el alto Cristian Castro. Es precioso, o sea, precioso todo él. Es precioso, es hipnótico todo él. Es hipnótico, o sea, no puedo distinguir mucho tampoco lo que está haciendo, porque ya os digo que está en una calidad muy mala el vídeo, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, la verdad es que... Es que... Es que la adoramos en el canal. Me da igual escucharlo así, verlo así. Me da igual. Es que la adoramos directamente en el canal. Ahí, Cristian Castro le ha parado porque Luciano Pereira seguía cantando el estribillo, ¿no? Y ahí era cuando terminaba el estribillo. Era simplemente una vuelta de estribillo, ¿no? Y Luciano Pereira, o sea, perdón, Cristian Castro le ha hecho como así... Volver a amar, sentir que ya... Para, ¿no? Para que está hasta ahí, ¿no? Lo que es la parte del estribillo. Luego ya vendrá, vendrá. Luego ya vendrá más adelante, seguro, vamos. Que bonitos esos giros, esos melismas que hace, ¿no? O sea... Es que es impresionante. A ver... De aquellos años... De aquellos años... De aquellos años... Qué bonito, qué bonito. Precioso también, Cristian Castro, precioso. Ahí en el 2015 ya os digo que es elució. Mucho juego, con muchas dinámicas, esa voz preciosa. Ahí, 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 ahí concretamente ha mirado a Abel Pintos como diciendo... Como diciendo... Lo he cambiado totalmente y me ha quedado de... A luciflipar. O sea... Ha mirado... Mira, es que está mirando a Luciano Pereira y está diciendo... Me ha quedado a luciflipante ese trozo. Y le ha quedado súper bonito, la verdad. Muy bonito ese manejo de melismas. Muy bonito. Qué cosa más bonita, ¿eh? Lo que hace Cristian Castro ahí. O sea, es precioso, ¿eh? O sea, es que no sé si os dais cuenta de los giros que hace Cristian Castro con la voz. Muy, 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 muy bonitos. Qué cosa más bonita, o sea, es que es alucinante, de verdad. Luciano Pereira está súper mega relajado, no le cuesta nada el sacar esas vocales, ¿no? Esas vocales con muchísima aire. Ya sabemos que Luciano Pereira, tanto Luciano Pereira como Abel Pintos sacan mucha aire alrededor de las vocales y eso se les nota muchísimo. ¿Por qué? Porque también están muy relajados a la hora de cantar, ¿no? La relajación es fundamental para cantar sin tensiones en la mandíbula, lo que es en el cuello. Porque no es lo mismo volver a amar, que cantar volver a amar, sentir que ya... No es lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que es la garganta está forzando muchísimo, ¿no? Pero él está hiper mega relajado, o sea, es aluciflipante. ¡Gracias! 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 No me esperaba esto para nada, pero para nada, para nada. O sea, madre mía, no tengo que volver a escuchar. A lo mejor me bloquean el vídeo, pero me la pela. La cara de Cristian Castro de circunstancia, en plan de... ¿What? Es que, de verdad, es que, no sé. Cuatro cosas que haga Luciano Pereira con la voz, es que es impresionante. Impresionante. ¡Ve a la cara de Cristian Castro! A ver, con todos mis respetos a Cristian Castro. Por ejemplo, en ese agudo, Luciano Pereira la ha dejado... La ha dejado... A lo mejor que me diríais al cuello, ¿vale? Los fans de Cristian Castro, ¿vale? O sea, yo admiro muchísimo a Cristian Castro y a Luciano Pereira, evidentemente. Pero mi opinión personal es que, en ese agudo, Luciano Pereira ha dejado a Cristian Castro a la altura del barro. Cristian Castro ha intentado, ha intentado varias veces, no sé si lo habéis escuchado, no sé si lo habéis apreciado en la imagen, ¿no? Llegar hasta donde ha llegado Luciano Pereira. Y no lo ha conseguido. Es que no lo ha conseguido. Vamos, o sea, es que... De verdad os lo digo, o sea... Yo creo que a lo mejor es tirarme tierra a mi tejado. Yo soy sincera y lo sabéis. Y soy así. Y no me voy a callar. O sea, evidentemente, todo lo bueno que vea en un artista lo voy a decir. Todo lo malo que vea en un artista lo voy a decir. Pero claro, es mi opinión personal. Y eso creo que se tiene que aceptar como vosotros aceptáis de que a lo mejor que también he leído comentarios malos en mis covers. Y no pasa absolutamente nada mientras que me lo digas desde el respeto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues prefiero que me digáis las cosas desde el respeto y que me lo digáis bien. A que a lo mejor, pues claro, sabes, pero vamos, ya os digo, o sea, Luciano Pereira, con todos mis respetos a Cristian Castro, para mí, yo he sido y soy fan de Cristian Castro, pero lo ha dejado a la altura del barro. Evidentemente, Cristian Castro tiene también unos agudos que son perfectos, por lo menos ahí en el 2015, ¿vale? Ahora mismo no lo he escuchado, la verdad, no lo he escuchado en directo. Tiene unos agudos perfectos, ¿vale? Pero lo que ha hecho antes Luciano Pereira, con la voz que ha hecho, es que no ha sido ni falsete, es que ha sido con su voz. O sea, y Cristian Castro juega mucho con el falsete a la hora de subir, ¿no? Por eso os digo que últimamente no lo he escuchado, pero tengo entendido de que ha ido un poquito decayendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esos agudos, pero el manejo que tiene Cristian Castro también de todo lo que son los melismas, los vibratos, los belting, los... O sea, es que eso es indiscutible, o sea, es que eso sería, vamos, como, no sé, como explicaroslo, ¿no? Pero, o sea, es que Cristian Castro es uno de los grandes también, donde los haya. Por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, pero, 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 ¿qué es esto? Y es que encima ahí se ha cascado un flip, y ya estaría, o sea... Dos flips, señores, dos flips. O sea, esa voz cortada en la misma nota... Es que a mí no me va a salir, evidentemente, porque no estoy en ese agudo. Y ahí ha hecho un flip, lo que pasa que, ah, yo como no estoy, no estoy en esa nota, no, 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 no llego a hacerlo, ¿no? Pero se le notan dos flips, claramente, o sea, es esa voz entrecortada en la misma nota de... Y sigue otra vez. Precioso. ¡Gracias! 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 Indiscutiblemente son increíbles los dos Increíbles, o sea, increíbles Luego aparte también Hay que reconocer que Luciano Pereira En su Corta Me refiero a comparación de Cristian Castro, que Cristian Castro Tiene más años que Luciano Pereira Evidentemente, entonces Hay que reconocer que Luciano Pereira Con la corta edad que tiene Sabemos que lleva muchos Años cantando, sabemos que empezó desde pequeñito Con Abel Pintos Todos son un poquito de aquel folklore Y demás, argentino Pienso que ha ido mejorando Muchísimo, evidentemente, sabes, yo tengo que Descubrir más cosas del Cristian Castro Yo lo escuchaba desde cuando era una mocosa Ahora ya casi con 40 años Lo sigo escuchando, vale, pero no tanto Evidentemente, como podéis ver Aquí en esta parte Tengo Mónica Naranjo Tengo Mónica Naranjo Ahí arriba tengo Pablo López Los discos firmados Aquí tengo más Mónica Naranjo Con el disco firmado Más Mónica Naranjo En fin Escucho Mucha música de Mónica Naranjo Porque son mis gustos Y ya está Así que Pero claro, evidentemente Pues cada uno tiene sus gustos Luciano Pereira Lo escucho cuando Estoy aquí en casa Editando vídeos Está Abel Pintos No paro de escucharlo La canción 100 años Es impresionante Me encanta O sea, me encanta Brutal Y bueno, es que no tengo nada que añadir Yo creo que ya El vídeo en sí Este vídeo en sí Como tal Ya lo he ido poquito a poco Analizando Despedazando Y al oído Lo que he podido escuchar De acuerdo Porque ya os digo Que no es de muy buena calidad Este vídeo Desafortunadamente No he encontrado ningún otro Creo que no hay ningún otro En la red Recordaros que Si no estáis suscritos al canal Por favor suscribiros al canal Dale a la campanita Para estar activos Al botón rojo Que lo tenéis en este ladito De aquí Aquí abajo Justamente por aquí Aquí, aquí, aquí Ahí abajo Tenéis el botón rojo Que ese botón Es indispensable Para que el canal Continúe en crecimiento De acuerdo Y poder ofreceros Estos artistas Muchísimas gracias Por estar conmigo Muchísimas gracias Por esos likes Esos comentarios Esos dislikes Porque los dislikes Son interacciones también Que hacéis con el canal Y eso Pues bueno ¿Por qué no? Hay que Lo que pasa que Bueno Pues no me dejáis El comentario ¿No? De qué es lo que ocurre ¿No? De buenas maneras siempre ¿No? Y siempre de buen rollo Pero Pero claro Bueno Da igual Son opiniones varias Y me vale Lo mismo me da Muchísimas gracias Por estar conmigo En esta reacción Y nos vemos En la próxima reacción Muchas gracias Os quiero Felicidad Y aún sentimos Que es tan poco Que es tan poco Que es tan poco Que es tan poco